No, bueno, pues es la fácil de los presidentes, ¿no? También el presidente dice, no, pues yo no fui cuano jefe de gobierno, lo de Gustavo Ponce y yo ni sabía nada. No, no, es muy distinto. Esta vez no, no, no. Déjeme, déjeme, déjeme la pausa. García Luna era el estratega de Felipe Calderón. Déjeme ir a la pausa, no, déjeme la pausa, porque es como un, es un discurso repetitivo luego de los gobernadores o de los jefes de Estado, ¿no? Yo no sabía. Dado que lo de García Luna es cierto y lo de Yasmin no es cierto. No, no es cierto, pero no puedes poner en la misma balanza, no puedes poner en la misma balanza dos figuras, a una que tiene las manos manchadas de sangre. Hay que comprobarlo, Epic Menio. No, las manos manchadas de sangre. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muz. Nos encontramos el día de hoy a mitad de semana, miércoles 4 de enero del 2023. Antes de comenzar con toda la información, si les gusta, apóyeme con un super like, que eso apoya al canal, y compartirlo para que esa información llegue a más mexicanos. Pues hoy es miércoles con Epic Menio Barra en este grupo, en este canal chayotero Grupo Fórmula. Antes de eso no se presentó Ciro Gómez Leiva, no sé qué habrá pasado, porque en estos días se debió haber presentado. Y estuvo el periodista Manuel Feregrino, su amigo, su mano derecha de Ciro Gómez Leiva, que ya está actuando igualito. Estuvieron hablando sobre el juicio de García Luna, y con detalles, con pruebas, le dio con todo de Epic Menio Barra, se molestó tanto que se salió con la tangente Manuel Feregrino, y mejor, mandó a comerciales. ¿Y qué creen? ¿Queso comparar, mexicanos? El juicio de la ministra Yasmín de su tesis, casi que es lo mismo que el juicio de García Luna. Háganme el bendito favor, pero como siempre, Epic Menio Barra teniendo todo en regla, y le contestó, y le dio hasta por los dientes mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. Hay sectores, hay este sector muy estridente, que quiere que mañana se resuelva todo esto, y que clama por un regreso de Calderón, por García Luna. Ya lo vamos a ver sentado en el banquillo de los acusados. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ahora sí que ya va a llegar esa hora, ¿no? Ya está corriendo el reloj. Vamos a ver cómo se pone. Bueno, a partir de lunes comienza el juicio, lo decíamos, que no empieza el juicio sino la parte de la selección del jurado, pero yo creo que para tercera semana de enero, ahora sí, la parte dura del tema, ¿no? Estará Biden en Palacio Nacional. El lunes. Y Genaro García Luna, que fue un alfil de los aparatos de seguridad, de las agencias de los Estados Unidos, que fue un alfil importante. Tenía fotos con todos. Lo premiaban como el gran policía. Pues sí. Y lo tienen ahí sentado. Eso no se logra apreciar. Poca gente habla. De la defenestración de García Luna. ¿Quién fue para los norteamericanos García Luna? El superpolicía, ¿no? Sí, lo fue. Ahora todo lo que se supone tendrán que probarlo, que ese es el tema, ¿no? Mira, ya... La percepción dice... Hay muchísimas cosas en contra. Esa es la percepción. Ya lo tienen. Hace mucho tiempo que está ahí sentado. Sí. Hace mucho tiempo. Les ha costado mucho trabajo armar un expediente, ¿no? Pues, miran, les ha costado mucho trabajo sacarlo, tanto que no han podido. O sea, si no han podido sacarlo, es que el expediente está más sólido que ciertamente el de 100 fuegos. Bueno. Está más sólido y hay más elementos. Y un elemento que hay que tomar en consideración es la insultante riqueza de García Luna. ¿De dónde sacó sus propiedades? En Miami. Sus negocios en México. Sus contratos con el gobierno de Peña Nieto negociados por Felipe Calderón. Ese que no sabe nada de en qué andaba. Su mano derecha, su socio, su compañero, su estratega, su confidente. No, bueno. Pues esa es la fácil de los presidentes, ¿no? También el presidente dice, no, pues yo no fui cuando jefe de gobierno de Gustavo Ponce, yo ni sabía nada. No, no, es muy distinto. Yo soy muy distinto. No, no. Déjenme decirme la pausa. García Luna era el estratega de Felipe Calderón. Déjenme ir a la pausa, porque es como un discurso repetitivo luego de los gobernadores o de los jefes de Estado, ¿no? Yo no sabía. No me enteré. Déjenme decir la pausa y volvemos. El presidente López Obrador tampoco sabía, por ejemplo, cuando jefe de gobierno de Gustavo Ponce. Dice, ¿usted es diferente a lo que dice Calderón que no sabía o qué? Puede estar ajeno a lo que en su momento se le acusa, hizo Genaro García Luna. Primero, ¿dónde está Gustavo Ponce? ¿Y desde hace cuánto salió de la cárcel? Estuvo en una cárcel federal y salió de la cárcel. No, no, ya muchos años. Muchos años. Yo lo ponía como ejemplo de los mandatarios. ¿Dónde estuvo Bejarano? En la cárcel. En la cárcel también. En la cárcel. Sí. Ahora, Genaro García Luna, ¿dónde se fue? Se fue a los Estados Unidos donde montó un emporio de bienes raíces. Y se bajaba. Y de seguridad. Que brindaba servicios en México. Sí. Al gobierno de Enrique Peña Nieto, recomendado por Felipe Calderón. ¿Quién era Genaro García Luna? El policía estrella de Vicente Fox. Del CISEM. El confidente más cercano a Felipe Calderón en el 2006. El proveedor de inteligencia privado de Felipe Calderón para la contienda del 2006. Para el fraude del 2006. ¿Quién era Genaro García Luna? El hombre de confianza de los norteamericanos. Premiado, reconocido. El estratega. El superpolicía. El jefe de la principal operación política de Felipe Calderón. La guerra contra el narco. No estamos hablando del hombre que llevaba las finanzas. Estamos hablando del hombre que operaba el asunto principal del gobierno de Felipe Calderón. La guerra. La seguridad. El eje central de Felipe Calderón. Que mandaba sobre los militares. Yo no me voy a sumar al linchamiento mediático que se produjo y que tenía un tinte político. Primero, porque no me parece correcto sumarme al lado de personajes tan oscuros y con intereses tan viles que han hecho del linchamiento una manera de tratar de establecer un poder de veto a las acciones presidenciales. Hablamos otra vez de redes sociales. No, y hablo de hablo de redes sociales y hablo del escándalo en los medios del linchamiento que se produjo de cómo hubo un concierto total de condena antes de que se probara o no. Pues es que ahí está el tema antes de que se probara o no lo de García Luna ya lo estamos condenando. Es distinto. Yo sé que es distinto pero muy distinto. García Luna A ver, separemos. O sea, a una señora la acusan de plagiar una tesis y está por comproverse. Al otro señor lo tienen hace dos años y medio en Nueva York en una cárcel. O sea, ya hay un juez que juzgó que hay méritos suficientes para mantenerlo en la cárcel. Y ponerlo ahí a presentar fuerzas. Hay un juez que juzgó que ya vio pruebas que había mérito suficiente para que el juicio se celebre en ciertas condiciones. Que el jurado no sea conocido. En fin, porque consideran de alta peligrosidad al personaje. Yo lo que digo es el tema es la figura. La figura de dar por sentado que lo de García Luna es cierto y lo de Yasmin no es cierto. Pero no puedes poner en la misma balanza dos figuras a una que tiene las manos manchadas de sangre. Hay que comprobarlo, Epec Menino. No, las manos manchadas de sangre de García Luna las tiene más allá de que le comprueben o no. Porque la Policía Federal bajo su mando perpetró asesinatos. Ahora, no es por eso que va a ser juzgado. No, pero independientemente de eso estamos hablando de una figura que participó en operaciones que resultaron o montajes brutales como el de Florán Cacés que vulneró al Estado de Derecho o en operaciones prácticamente criminales donde efectivos del ejército de las fuerzas federales bajo su mando perpetraron masacres. pues mexicanos como vieron la actuación de este periodista Manuel Feregrino yo le puse la funda de Ciro Gómez Leiva o o el segundo mando del grupo fórmula de este programa mañanero actuando de la misma manera que el chayotero Ciro Gómez Leiva de la misma manera buscando preguntas a modo y intentar golpear el análisis el buen análisis de Pigmenio Ibarra antes de para mandar a comerciales tanto que se molestó del buen análisis de Pigmenio mencionó a Gustavo Ponce Meléndez este ex secretario de finanzas del gobierno y ya vieron cómo le contestó a Pigmenio Ibarra con todo mexicanos como como dijo no hay comparación y lo hizo dos veces número uno un personaje que controlaba las finanzas y nadie sabía el robo que estaba haciendo o lo que estaba pensando que no se iban a dar cuenta pero se pudrió en la cárcel a comparación de García Luna que tenía como cómplice Alborolas Felipe Calderón que era el presidente de todos los mexicanos en ese tiempo y la masacre que tuvo en su poder por favor o sea no hay no hay comparación y luego quiso comparar el caso de la ministra de la tesis que es casi lo mismo que el juicio de García Luna que hasta que no haya pruebas no hay que este no hay que tocarlos no hay que como se llama señalarlos por favor por Dios estos chayoteros no tienen no tienen vergüenza ni ética profesional ustedes campeones a mexicanos déjenme todos los comentarios como estuvo la actuación de este chayotero Manuel Feregrino actuando y se ve que hay un libreto en ese programa hay personas atrás de ese de esa de esas cámaras que creo que les dicen cómo actuar y ya vimos que si no como le iba solo es un títere más así como este Manuel Feregrino porque qué casualidad que si sin ver yo pienso que si lo como le iba actúa y habla de la misma manera pero el primero le dio con todo y a mí a mí super me encantó de cómo le paró le dio un tapadón de hocico y le dijo no compares por favor no compares no hay niveles como dicen o sea sea más profesional pero bueno mexicanos espero que les haya gustado si les gustó apóyeme con un super like eso apoya el canal compartirlo para que esta información llegue a los mexicanos y suscribirse al canal si son nuevos para que les llegue una notificación de youtube eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima y sigamos apoyando al presidente y no nos dejemos con estos chayoteros porque van a seguir y peor nos vemos en la próxima adiós chau 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 chau